Enlace noticias, quiso buscar a Linderva que a través de su director se pronunció, asegurando que en los próximos días se concretarán los contratos de más de 20 personas que se dedicarán a las labores de mantenimiento no solo de este, sino de otros escenarios y polideportivas del municipio. Respecto al tema de mantenimiento, ya estamos finalizando el proceso de licitación que es por ley que se requiere para este tipo de contratación, entonces decirle a la comunidad que nos dé un tiempo, nos dé un tiempo que ya apenas tengamos todo eso en regla, pues iniciamos a intervenir el patinadrón. Mientras comienzan los trabajos, Jorge Baena, director de Linderva, envió un mensaje a la comunidad deportiva. Ya lo revisamos, ya sabemos qué es lo que hay que hacerle, pero no podemos llegar a intervenirlo en estos momentos debido a que no tenemos el personal. Es un deporte que se mueve mucho en Barranca y sabemos que es de gran potencial deportivo con resultados a nivel nacional e internacional, entonces sí es un escenario que requiere urgente esta intervención. Cuando inicien los trabajos antes de finalizar este mes, Baena confirmó que las actividades deportivas serían suspendidas en el patinódromo para agilizar las labores de mantenimiento. Podemos darle vía libre a eso porque ya contaríamos con el personal que es el encargado de hacerle este tipo de intervenciones. Y estamos también revisando el tema de Cotraeco para el mantenimiento que se requiere también para este escenario. La pista de BMX y el Coliseo Luis F. Castellanos son otros de los grandes escenarios del municipio que serán sometidos a obras de mantenimiento.